Yo, chicos, ustedes están arruinando su propia apariencia diariamente y ni se están dando cuenta. Y lo hacen con cosas que, honestamente, yo creo que ni lo piensan. Te voy a dar un buen ejemplo. Cuando no te vistes apropiadamente para la ocasión. Muchos de ustedes no piensan en esto, pero cuando una ocasión es formal y usted se está vistiendo subformal, ya te pusiste de una posición debajo del resto de las personas en esa habitación y te estás viendo menos atractivo. O si es una ocasión especial donde quieres impresionar a la persona y te vistes súper casual, lo que le estás dejando saber a la otra persona es que yo, a mí no me importa estar aquí. Ahora te están juzgando y viendo por un lente negativo que te hace ver o te arruina tu apariencia. Esto me lleva al número dos. Eres gordo. Muchachos, puedes hacer todos los movimientos del mundo, todos los movimientos sociales para aceptar la gordura, pero a la final del día no vas a cambiar las percepciones de las personas, especialmente las mujeres. Ellas no quieren a un hombre que esté sobrepeso porque te deja saber muchas cosas. Te deja saber que no tienes autocontrol, no puedes controlar tu comida. Te deja saber que no tienes disciplina, no puedes ir al gimnasio. Te deja saber que no eres saludable. Y ella al final del día anda buscando hombres saludables para poder superar su genética. Esto está estampeado en la biología de todas las mujeres. Quiero que entiendas, muchachos. Encima de eso, te estás arruinando tu apariencia porque vestiéndote mejor es casi imposible. Las opciones de ropa para la gente gorda es imposible de hallar. Y las opciones que sí hallas están fuera de moda, súper antiguas y te hace ver fatal, muchachos. Lo mejor que puedes hacer este año es empezar a ir al gimnasio y controlar tu dieta, controlar lo que te metes a la boca. Lo más importante para entender es que si necesitas una ayuda, busca motivadores. Por ejemplo, para mí, a mí me encanta, a mí ya me encanta ir al gimnasio, pero me encanta más cuando tengo ropa nueva o me compro nuevos Nikes, nuevos zapatos que yo sé que me van a ayudar a correr mejor. Yo estoy pero excitado para ir al gimnasio, ir a correr, ir a usar esa ropa porque yo sé que me hace sentir bien y te ves más atlético. Yo te puedo ayudar con la ropa. Con Essentials acabamos de sacar toda una colección de entrenamiento, incluyendo nuestro nuevo quarter zip, nuestros nuevos hoodies para entrenamiento y hasta nuestros nuevos pantalones cortos deportivos. Muchachos, esas tres piezas acaban de caer. No hay mucho en stock porque ya se agotó bastante, pero lo que sí les puedo decir es que te voy a garantizar que no solo te vas a ver bien, te voy a motivar para que vayas al gimnasio. Te vas a ver tan atlético que vas a querer ir al gimnasio y si lo quieres chequear, te voy a dejar el link que está ahí abajo. Puedes chequear las piezas y las puedes comprar separado, pero si yo fuera usted y las compras en un bulto, las tres piezas nuevas, yo te voy a regalar un 25% de descuento. Así puedes empezar el año viéndote lo mejor posible y motivado para ir al gimnasio. Si lo quieres chequear, te voy a dejar el link que está ahí abajo. Que me lleva al número tres. Ustedes, no estás durmiendo suficiente. Es tan increíble para mí cuánto ustedes no notan que no están durmiendo lo suficiente. Muchos de ustedes me preguntan, yo, José, ¿por qué usas dos relojes? O ese no es un reloj. Yo he usado esto ya por más de un año y es un fitness tractor. Y lo que más importante que me traquea es mi dormir. Porque lo que yo quiero asegurarme es que me estoy recuperando toda la noche para estar en el punto perfecto, no solo de mi cuerpo físico, pero mental también. Cuando usted duerme es cuando crece más músculo. Porque aquí es cuando la hormona de crecimiento es producida más. Cuando usted duerme es cuando reemplazas tu piel y reemplazas el colágeno para que tu piel se mire radiante. Cuando usted duerme es cuando descansas tu cerebro para que puedas ser más creativo y tengas más energía, más confianza. Muchachos, agrega horas a tu dormir y vas a ver la diferencia que va a ser en tu apariencia. Que me lleva al número cuatro. Te escondes detrás de su celular. Esto arruina tu apariencia en dos formas. Una, te estás escondiendo. O sea, literalmente no te pueden ver. Pero número dos, te cierras a socializar. Ya nadie se te va a acercar porque van a pensar que estás ocupado. ¿Y qué pasa? Pasas desapercibido. Que es la razón por la cual muchos de ustedes lo hacen. Pero tienes que entender, si te quieres ver mejor, tienes que guardar ese celular y forzarte a no tocarlo para que puedas conectar con más personas. Va a ser inconfortable, especialmente si eres tímido. Pero entre más hagas, practiques esto y te forcees a conectar con personas, más atractivo te convertirás y con más carisma. Esto me lleva al número cinco. Has destruido tu nuca. Porque pasas tanto tiempo en tu celular o en la computadora, tu cuello y tu cabeza están empujadas hacia enfrente y tienes una posición incómoda. Se ve rara. Te ves torpe. Encima de esto, muchachos, tienes que entender que te ves más tímido. Te ves como un nerdo. Tienes que entender que tu cabeza tiene que estar centrada encima de tu columna vertebral. Esta es la área natural para tu cabeza. Y ahí nomás vas a notar que te vas a sentir más poderoso. Tu pecho va a estar saliendo hacia afuera. Te vas a ver más confiado. Y más importante, te verás más atractivo. Esto me lleva al número seis. No estás usando bloqueador de sol. Y si no tienes bloqueador de sol, por lo menos ponte una gorra. Algo que proteja tu rostro del daño que el sol comete. Lo que tienes que entender es que el sol causa tanto daño que está destruyendo tu piel y causa arrugas prematuras. Y muchos de ustedes no hacen nada para parar eso. Y empiezan hasta que ya tienen los 35, 40 años cuando empiezan a ver las arrugas y quieres parar el tiempo. Pero cada día que usted decide no proteger tu piel, es un día de daño irreparable que estás causando a tu piel. Que cuando ya llega el tiempo que quieres cambiarlo, va a ser muy tarde. Empieza hoy, 18, 19, 20, 21, los 20. Estas áreas que estás, que estás todavía joven, es cuando deberías de estar protegiendo tu piel del daño del sol para que te mires lo mejor posible. ¡Gracias!